Ahí no se ve bien la... ¡Dale, Cone! ¿Qué onda? ¡Vame! 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 ¡Acá estoy! ¡Vamos, Cabe! ¡Ah! ¡Un salte! ¡Damos las manos! ¿Al coño saca la foto? ¡No! 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 ¡Sí! Puedes que quiten tu nombre, no te escondes dentro de este esconde. Puede ser que le voy pegando es muy noble, igualmente sé que no le picas a redoble. Puede ser que su voz te escorbe, igualmente mejor no me escorde. Porque está bien que haya mejorado, no hay problema cabecita que yo en la cabeza con el doble, así que... ¡Ay! Después de fluir el doble sí, demuestro todo mi talento. Quiero hacerlo de nuevo, pero explicaste que ya te pasó el papo en el doble. No me entiendes que este te daña, puede ser que este solo es un drogadicto anónimo, fuma la telaraña ¿Por qué decir que yo soy un trapo? Pues estás equivocado, a partir de hace mucho tiempo Si la cortina que te paga tu mamá cuando se baña No hermanito, menos corte, de tu mente se borre, no pueden hacerlo, te beso, escúchame si el policía no maquiló soborne Me dice que fumo la telaraña, pero este te engaña, yo me fumo la telaraña No hermanito, si esto es pasado, pero en las flores Lo entiendes que yo le voy pecando con nivel, tu pasado no puede intentar porque no quiere volver Puede ser que vos intentas ganarme, pero no lo sé, el problema es que los tres cuartos míos siempre yo voy a hacer el rey ¿Te importa una mierda hermanito si te demuestro que soy yo, en esta mierda lo seguro vos No podés hacerlo contra mí, yo soy este ser oscuro No me importa el pasado, tampoco este cuarto, yo a vos te he pisado Y en el cuarto demuestro hermano que yo preso es mi futuro Tú me entendés, que no entendés, que no entendés, que este es el inicio Puede ser que vos tenés la compu trabada, yo la reinicio Puede ser que no tenés oficio, estás por el cuarto oficio y después volverás al inicio ¡Para eso te sentencian! ¡Para eso te sentencian! Jajajaja ¿Sabes que estoy grabando? Jajajaja Me quedo con cacho ¿Con cacho? Espera que rompe Estos raperos algún día Van a llegar a ser buenos Bueno, eso yo lo espero, pero bueno Como dice mi tema, pero Bueno, eso yo digo que el día que va a ocurrir Fue cuando papi no esté en el terreno El terreno, hermano, falco, tu futuro Quieren hacer freestyle, te metes en esto oscuro Me dice que reinicia la computadora Fiqueaste tanto por Facebook Que se te rompió el disco duro Imaginaste lo que es esto Lo que detesto Que no estoy mal en laburo, ahora cupo el puesto Es lo que yo tengo en respuesta No podes, vos te vas con mi porongo Y bien puesto Escuchame, hermano, vos no partís el freestyle El repuesto nunca va a servir con algo original Vos querés hacer el freestyle Que se sabe, hola, yo soy el cabe Y me presento como tal Vos te presentas como tal Vos te presentas como tal Sabes cual es el problema Que lo mio es mortal Vos rompes el freestyle Yo lo hago en instrumental Ay hermano, yo te parto en el skill No sos mortal, soy una mortal Eso es mi parado infantil Lo hago tan fácil, imaginate Yo soy un nazi, esperando dispararte Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo